Yo lo que quiero decir es un poco más preguntas que respuestas, pero me inquieta mucho, porque todos sabemos lo que nos estamos indignados de ver lo que está pasando en el país, pero una de las cosas que a mí me dejan una garra es la izquierda. También, la pregunta es, nosotros podríamos, bueno, la izquierda es como otra cosa, como son los otros, pero no, sin embargo, las ideas de izquierda son lo que nos importan. Pero, digamos, o sea, yo lo veo así, cada vez que estamos en cualquier programa, discusión, diario, hay una discusión de temas profundos, los personajes estos de izquierda que hay, hacen todo una crítica, muchas veces muy bien fundada, de lo que está pasando, pero siempre acotan una cosita y dicen, pero en el gobierno anterior no va a hacer. Eso lo deja, se deja pasar. Entonces, yo digo, nosotros, ahí, por ejemplo, lo que estábamos diciendo del alzado, ¿cómo puede ser que estos tipos digan que es lo mismo, que igual es lo mismo un gobierno que el otro? ¿Cómo podemos hacer que eso se note sin quedar que estamos en contra de la izquierda? Porque nosotros no somos opuestos a la izquierda. O sea, ese tema de ideas de izquierda, que nosotros la tenemos, y fíjense que los que han quedado más pegados a Cristina y que no traicionan y que siguen estando, no son por los peronistas, peronistas, esos que cada uno nos va traicionando. Hay muchos peronistas que, obviamente que sí, y no existiría el kirchnerismo sin el peronismo, no estoy diciendo eso, pero se quedan todos esos grupos que han abierto la cabeza, que venían de izquierda, sin ser peronistas, pero entendieron esta variante, que es la parte buena del peronismo, que rescata el kirchnerismo. Entonces, yo digo, ¿cómo podríamos, si es que les parece, porque a lo mejor la idea es que a la izquierda ni la nombramos, yo no lo sé eso, si conviene o no, pero es muy malo, muy malo que la izquierda tenga esa posición y que pase. Yo veo que cuando hablan en Brasil, que les está pasando algo parecido y demás, para ellos la izquierda es Lula, porque ellos, qué sé yo, no vienen del peronismo, no sé, han hecho otra evolución realmente, pero a nosotros nuestra izquierda nos sabotea al progresismo que conseguimos y para mí es muy necesario destacar lo diferente que es, lo diferente que es lo que ha vivido la gente. La caja de los jubilados, que tenía un montón de miles de dólares, de que los tenía, lo ha perdido este gobierno y no el gobierno kirchnerista. Entonces, bueno, mi idea va por ese lado y no sé cómo se podría concretar, pero me parece valioso porque a mí me amarga, por ejemplo. Bueno, muchas gracias.